Música Buenas a todos esos amantes de impresión 3D, amantes de litofanías, amantes de esas lámparas impresas como se ha visto en la pequeña intro que acabo de publicar sin duda un resultado impresionante con lo que se acaba de ver, super fácil, super sencillo de hacer solamente teniendo en casa una impresora 3D, filamento PLA, yo creo que no hay que complicarse con el filamento que vamos a usar casquillo de bombilla super pequeño, cable, conexiones muy fáciles, muy sencillitas, un par de oridas pegamento y empezamos a fundir con nuestra impresora les dejo unos pequeños, lo que fueron las imágenes de proceso de impresión y ahora explicamos paso a paso como ha sido el proceso de montaje de nuestra lámpara impresa en 3D lo que es el tema de litofanías 3D bueno chicos, vamos con la parte de la información todas las piezas y los componentes para elaborar, preparar nuestra lámpara impresa nuestra lámpara con litofanías 3D quiero comentarles a todos antes de continuar si ven por aquí las piezas para explicar un poco si está llegando al canal por tema de impresión 3D recordar aquí abajo suscribirse al canal muy sencillo si quieres saber como hemos elaborado estas piezas que tengo aquí para no extendernos hoy en la publicación al final de esta publicación dejo enlace directo o aquí abajo en la descripción al vídeo, la publicación, al vídeo, lo que yo hice exactamente explicando paso a paso cómo configurar nuestras litofanías y cómo imprimirlas de forma correcta después de 40, 50 litofanes que llevo sacadas fue en base a más que nada experiencia personal y resultados tras pruebas aunque muchos siguen afirmando que lo mejor es imprimir las litofanías de forma totalmente horizontal yo los mejores resultados que he conseguido sin duda han sido de forma vertical donde se pueden ver los mejores detalles en todas las piezas así que bueno, no me extiendo, sigo empezamos tengo por aquí que quería explicar primero porque estoy usando el filamentum de Pla perdón, Pla de filamentum de esta marca después de probar varias marcas del color blanco exactamente que era como quería ser el tema de las litofanías me gustó mucho el acabado realmente es un blanco no tiene que ver a otros blancos que estuve probando en el mercado hay unos que tiraban blanco tirando amarillo otros tirando a crema y realmente yo quería que mis piezas para el caso de esta lámpara fueran totalmente blancos o sea que se viera de verdad no habría una diferencia esos blancos que hay tirando a crema o que están como un poco ruñidos o sucios o manchados como lo queráis llamar entonces por un lado vamos a poner a un lado el filamento en el Pla que he usado exactamente el de ellos el modelo, el normal que tienen en la página pero son unos 75 para las 12 R10 que yo estoy usando en este caso por otro lado el pegamento que voy a usar para fijar las láminas a la lámpara no voy a usar ningún otro tipo de material tenemos nuestras láminas que tenemos por aquí 2, 3, 4 y 5 láminas estaba en la parte superior que la ha encajado de forma perfecta bajando un poquitín las medidas verdad que encaja sin ninguna manera de tener que usar el pegamento lo que se ve aquí creo que se ve aquí lo quería comentar muchos dirán este material que tengo aquí todo lo que he usado para la lámpara para la litofaria verdad que la quería hacerla con muy buen acabado con muy buen detalle por ser una de las primeras lámparas que estaba haciendo para mostrar para el canal este es el vértigo grey el mismo que hemos usado para la pieza de 95 horas 93 horas que había hecho en el canal que publiqué que fueron las primeras impresiones que hice con la CR-10 mini entonces por otro lado tenemos la base luego dejo abajo los archivos directamente como se pueden usar la base con el mismo con el filamentum con el plan vértigo grey que he usado pasamos por otro lado la base que tenemos por aquí y esto es súper pequeño que se ve por aquí chicos es una bombilla de modelo G4 quería comentar ¿por qué la he usado? la he usado por esto que tenemos por aquí podéis aprovechar alguna lámpara algo que tengamos en casa en este caso yo es una de Ikea que tenía una lámpara sin usar con lo que es el casquillo con la base G4 para poder usar esto quería dejar claro no estar inventando hacer una lámpara con el tema con bombillas incandescentes de las antiguas verdad porque llega un momento que llega a hacer mucho calor no llega como tal a derretir el PLA yo verdad creo que no es necesario hacer lámparas ni gastarnos material en filamento con un ABS con un PLA 870 un PLA que realmente el 870 según tenemos entendido y yo lo que he entendido desde el principio es para temas de más fuerza que llega para temas de torsión temas de presión un filamento que llega a ser más fácil que imprimir que el ABS pero con propiedades mecánicas muy similares al ABS ¿vale? no llegando a igualarlo entonces yo lo que digo es ¿por qué imprimir con otros materiales cuando podemos realmente hacerlo con el mismo PLA con el PLA que tenemos en casa de la forma más fácil y más sencilla entonces quería comentar ese punto compraba esta bombilla de LED que se ve aquí realmente es una bombilla que no genera nada nada de calor así que por eso no tendría que afectarnos en ningún momento el tema del funcionamiento de nuestra lámpara en Nitofania 3D así que vamos a pasar ahora mismo con el proceso del montaje el armado las bombillas que quería comentar las bombillas de halógeno tampoco me gustan mucho porque hay una parte que se pierde tendría mucha altura y toda la parte de la luz la estaría proyectando de la mitad de la lámpara hacia la parte superior así que tendríamos una pequeña parte muerta una pequeña base una pequeña zona que estaría totalmente oscura y nos tendríamos sacando provecho al 100% a nuestra lámpara impresa así que vamos a pasar con el montaje un poquitín a la cámara rápida para no hacerlo tan tan un poco lento lo que es la parte de la publicación y luego les vuelvo a dejar lo que son las tomas de nuestra lámpara impresa en 3D ¡Gracias! 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 con ellos, si estás llegando al canal sin duda si has visto toda esta publicación que he hecho con el tema de la lámpara impresa Litofarias 3D, recordar, muy fácil suscribirse aquí abajo al canal a todos, recordar que sigo con el tema de drones, con el tema de radiocontrol, vienen a haber un par de sorteos por ahí, vuelta al cole vuelta al regreso, acabando temporada vacacional y más adelante algún pequeño sorteo de filamento, algo por ahí, algunas sorpresas que vienen con el tema de impresión 3D chicos, a todos no me queda más nada que agradecer a todos el apoyo que le están dando últimamente al canal y más que nada sin duda, yo creo, más que nada sin duda no lo más importante, suscribirse aquí que es la única forma de apoyar al canal y que les pueda llegar a cada uno las notificaciones cada vez que vaya yo subiendo una nueva publicación, ¿vale? nos vemos en un próximo tutorial en una próxima guía de impresión 3D o bien sea del tema si te quieres quedar por tema de drones o radiocontrol, ¿vale? un saludo a todos chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!